Tengo los mismos amigos desde el instituto Y un par de conocidos que te pueden dar un susto Te quito el caramelo, esto es un juego de adultos Voy con una modelo y vestido como un puto Primero disparo, luego pregunto No he venido a hacer amigo ni a quedar segundo La sirvo en un plato frío, al punto justo Y te aseguro que no hay plato de buen gusto Más amigo del insulto que del indulto Cada barra que escupo es una familia de luto Somos los mejores y punto, no hablo bulto Voy dando tumbos, no me rindo, me rinden culto Te cuento mis penas, este vaso detuvo Apartados en lo oscuro, vestidos como tunos Les dejo por los suelos como llaves de ayudo Todo suyo parece ballet, esto es balletudo He pasado demasiadas noches en vela Por la cruda, la jeba y las sirenas Hallando a la luna llena Bailando con cualquiera Si me quiero yo me da igual que no me quiera No siento dolor, tengo rota la cadena Cojo una de ron antes de salir pa' fuera Y dejo el corazón en la nevera Las calles, los bloques, tu escote, mi pena La grupi, los focos, pepas y ginebra Tengo la percha, el estilo y la guilladera Y veneno corriendo por las venas, nena Son muchos años que me ando la carretera Y ese es tal que me muera, Dios no lo quiera La botella en la mano, mi hermano a mi vera Una vida entera jodiendo al sistema Cuando río lloro, cuando lloro canto Cuando fío cobro y acelero el cabrio Por lo mío muero, por lo mío mato De perdido al río estoy de lío todo el rato Tengo más vida que un rato Y antes de comprar los platos Todo tiene un precio cabrón y el mío es alto Apunta el nombre, nato Llegamos a las manos y se nos fue de las manos Y el que empezó de bravo terminó de chivato Si hablamos de Picassos no hablamos de cuadros Si hablamos de parquetes no son los de Amazon Camas parados y caminos separados La panoja llega toda por adelantado En la oreja me susurra el diablo Las farolas de mi barrio saben de lo que hablo Si tiro los dados sale 6 más 6 En el baño veo más nieve que 9-6 Comiendo pastillas, escuchando hard bass Porque los chavales me dicen no cambiéis Mi cuello huele a Armani y el cuarto huele a Haze Las zopas son de Armani y el rol es Stay-Tay Brilla mi oro de ley Somos peones dando hack al rey Tú te pulls todo lo que ganas en cocaine Yo me compré una casa antes que mi primera chain Y claro que me gusta vacilar y vivir bien Pero quiero mañana poder hacerlo también Siempre solo outdates, borracho en el backstage Del ready to die al anarquín de UK Toyacos me tiran para rascar un par de plays Yo no bajo a tu peso a pelear, soy el heavyweight Yo no bajo a tu peso a pelear, soy el heavyweight Yo no bajo a tu peso a pelear, soy el heavyweight